Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, que eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito No se olvides de que te acuerdes el flor No se olvides de que te acerques el corazón No se olvides de que te acerques el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!